Todos los locales de ensayo, en cierta manera, vacilaban de conocer a los non-star. Estamos frente a una auténtica obra de arte. Ya tenemos en este país un referente de la misma calidad y del mismo estilo y demás que es lo que venía de fuera. Me parece que el gran éxito de su supervivencia ha sido ir adaptándose a los momentos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sobre todo porque todos los locales de ensayo, en cierta manera, vacilaban de conocer a los non-star. Aquello era casi una especie de marchamo de identidad y de orgullo. Y bueno, yo elegí mi calle precisamente para versionearla en el disco Feo, Fuerte y Formal, porque ese disco era un homenaje a la ciudad de Barcelona y a toda la cultura rock que tiene esta ciudad. Y cuando hicimos la versión coincidía también con que nuestro guitarrista de entonces, Giro Martín, ya fallecido, había hecho una versión con Los Desperados unos años antes. Yo recuerdo que cuando la escuché dije, vaya, se me han adelantado, pero yo creo que uno tiene que saldar sus deudas y la saldé bien. Pero era un homenaje no solamente a los non-star, sino a mi barrio. Y porque, insisto, en mi barrio había ese café oscuro, había esos carromatos, inundaba siempre los hombres que iban y venían. Esa es una canción muy definitoria de esa etapa de la historia de nuestro país. Si no hubiera escuchado Mi Calle o San Carlos Club, por ejemplo, pues hubiera sido imposible que hubiera cantado después canciones como El Rompeolas o Cadillac Solitario o Venida a la Luz o El Parque de Cervantes, que son canciones que representan a esta ciudad, o El Molino. Hay siempre, por parte de los músicos barceloneses, aunque nos vayamos de aquí y nos larguemos, porque Barcelona es una ciudad que da muy poco, siempre terminamos de alguna manera viendo las cosas con nostalgia de un tiempo que igual ni siquiera vivimos, pero que hace que las canciones, cuando se escriben desde ese punto de vista, digan mucho más que un momento, sino que hacen que esas calles o esos lugares sean eternos. Ningú pot dir cinc noms de la música dels anys 60 de Barcelona sense dir, i en plan nacional, potser la gent diria Bravos Brincos, però després, molt abans que Módulos o Ángeles o altres módulos, haurien de citar L'Honestar, Salvajes i tota la gent que feia música aquí. Cantaven en anglès, cantaven en espanyol, feien les dos o les tres barreges, per demostrar que eren músics, a més a més feien jazz, amb la qual cosa se'n sortien. Tots els conyons tenien el seu tarannà, el seu rotllo, però ells, això de tindre més vessants i tot això, per mi va ser un conjunt que va trencar en cert modo la uniformitat que hi havia en aquella època. Jo no havia vist mai, al començament dels 60, per exemple, no coneixia les històries de l'Elvis Presley, i de l'Edson y Benchou, i de quan li van tallar per mig costa en amunt, i això no sabia res. I de sobte, un conjunt espanyol, hi havia un cantant que estirava a terra, que haia de genolls quan cantava, i això, avui en dia semblava una tonteria, però en aquell moment, veure un paio cantant i ets a mans, i bum, que haia de terra de les genolls i seguint cantant a terra, ostres, es movien, això va ser, el primer record que tinc de l'Hone Star va ser aquest, uns paios que eren capaços de trencar una miqueta la rigidez i les normes i les formes. Bueno, yo conocí a l'Hone Star porque l'Hone Star forma parte de los recuerdos de mi infancia. En primer lugar porque en aquella época el barrio de Clot era un barrio donde había muchas bandas, sobre todo muchos locales de ensayo, y recuerdo que los músicos iban y venían con unas pintas impresionantes que a mí me alucinaban, y de vez en cuando se organizaban jams, pues donde las bandas tocaban y pasaban ahí la tarde, incluso el fin de semana entero sin salir de ahí. Y yo recuerdo que era un crío cuando me colé en uno de esos locales y casualmente estaban los L'Hone Star. Yo quería ser así, porque me parecían una gente que hacía lo que querían y que en cierta manera eran distintos a la realidad que yo veía en el barrio. Yo vivía junto al hispano Libeti, donde está ahora la polla gigante esa. A raíz de ello yo empecé a seguir su trayectoria y empecé a comprarme sus discos que sonaron en mi casa hasta ya bien entrada la adolescencia. Situar quizás el concepto de L'Hone Star en aquella España. Bueno, yo creo que fue el primer grupo que investigó. El primer grupo que fue más allá de las canciones pop o rock o de las versiones de sus primeros años. Y fue también el primer grupo que se adelantó a su época. Ellos siempre se adaptaban a los tiempos que corrían y siempre estaban a la última musicalmente de lo que ocurría en los países anglosajones. Y eso es el... Situar el concepto de L'Hone Star es situar el concepto del principio del rockano en España, que para mí siempre serán los Ires, los Salvajes y los L'Hone Star. Es mi trilogía, ¿no? Yo me siento muy heredero de esas tres bandas. Porque son las bandas primero de mi ciudad y porque el rock and roll empezó aquí. Entonces, por mucho que se diga que empezó en otras ciudades, empezó aquí. Y esas tres bandas son las que marcaron todo lo que vino luego. Fueron unas bandas que hicieron rock and roll y L'Hone Star hizo rock and roll en un momento muy difícil. Y habría que recordar a la gente que en aquel momento había censura, que no se podía escribir canciones porque no te las dejaban cantar. Y que la única manera de mostrar que eras distinto era precisamente con la pinta que llevabas. Eso era muy curioso. También me gustaría decir que su paso posterior hasta finales de los años 70 coincidió precisamente con toda la evolución del rock de aquel momento, con lo que ellos siempre estaban por delante. Yo creo que es una banda que, por unas razones que desconozco, al igual que las que he mencionado antes, no tienen el reconocimiento que merecen. Si hubieran vivido y hubieran nacido en Inglaterra o en San Francisco, serían ahora mismo héroes del rock mundial. ¿Qué recordas de aquel día? ¿Cómo lo vau vivir? Era una nit tónica a Madrid en aquest teatre per ser un únic concert, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, jo recordo que hi havia el Pedro Torralde, que era el saxofonista d'una orquesta que ens va acompanyar, que no sé com van mongar els reglos. Ens van acompanyar la part que no era jazz, fent els arranjaments que hi havia al disco. Doncs devia fer la Fera Domènech, perquè devia ser emí. I estava el Pedro Torralde, i vam parlar amb ell, i dius, hòstia, perdó, carai. Jo no ets aquí. I no, això era el saxo primero de la festa. Recordo això. I no sabia que s'havia gravat una cita, no en tenia ni idea. Jo sé que algú em va donar la cita, me la va regalar. Jo intueixo que devia ser algú de Ràdio Nacional. I ho intueixo, primer, perquè hi eren, i segon, perquè estava gravada a 3-3-4, que era una velocitat molt lenta, que utilitzava Ràdio Nacional, perquè, tu no ho sapigué, perquè així, vull dir, que hi havia més música, però que era una velocitat infame per gravar, perquè, clar, anar tan lent, vull dir, quan la velocitat és més ràpida, en què estic parlant d'aquella època, de 7 i mig, o de 15, doncs clar, la música sona millor, però no, no, era 3-3 quarts, i probablement la cita devia estar usada. O sigui, salut, 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 salut. Bueno, a mi el que va canviar la vida va ser, de fet, el viatge a la Terra, no? A veure, si estem parlant dels anys, abans dels anys 60, em sembla que era el 59 o per a mi, jo, doncs, anava per Pierista, el meu papa es pensava que jo seria un Rubinster, i ho feia bé, però no tan bé com el Rubinster, evidentment. Però, clar, és que a mi, anar aquí a la Terra, vull dir, vam, ja de fet, sortir d'Espanya era una cosa ja estranya, no? Tothom deia, com vas, i tal, no? Perquè fora hi havia l'home ferro, no? O sigui, llavors, vull dir, clar, jo vaig arribar allà, coquinat i tal, i vaig, diguem, rebre la bufetada del rock and roll amb plena cara, no? Vull dir, vaig veure, vaig tenir unes experiències que era una música jo, no? Aquí a Espanya hi havia música de les quadres folklòriques, una mica de música italiana, i potser algú del Pérez Prado, era tot el que hi havia, no hi havia res. I, noi, jo, clar, vaig veure allò i, ostres, se'm va ja canviar el cervell, no? Vull dir, aquella música em va entrar molt, vaig assistir a l'estrénula de Quim Criol, jo què sé, va ser tota una sèrie de coses que quan vaig venir, quan vaig tornar, ja veníem la idea de muntar un grup, no? Però, clar, qualsevol idea, el meu pare o els amics o això, no? Jo ara vull comprar un grup, jo vull muntar un grup i sóc, vull cantar, va bé, saps, de què vas, no? Tu ets pianista, tu, tu. I tot va ser una lluita que al final vaig aconseguir que em sortís, no? Perquè jo, en el fons, també, veiem, a Fuerte de Ser Sinceros, jo sabia que jo, com a concertista, com a pianista, era bo, però no tan bo, com per dedicar-li a fer, no? Dins del meu fuero interior. En canvi, amb la música aquella, jo em notava, no diria sobrat, però em notava molt còmode, que em podien sortir coses i que podien curscomposar i que era una altra dimensió. Jo crec que l'únic foco de jazz que existia era el Jan Moririchí de Massa Real i hi havia quatre músics sueltos, com podien ser el Tete, el Borrull, que feia el jazz, el Lito Galdi, però eren músics sueltos i no hi havia cap grup establert que, diguem, com a conjunt fes jazz. Bueno, doncs, això va ser una lecció d'aquestes que tampoc t'hi pots negar, perquè vaig pensar, doncs, és una oportunitat que tenim única perquè la gent s'entegui de la música que fem, i més fer-ho a Madrid i tal. I arrel d'això, doncs, després ja ho vam fer. Aquest mateix concert, o sigui, l'esta primera part de jazz i la segona cada mes ens vam atavir fer-la amb l'orquesta, un grup, amb companys d'orquesta, ho vam repetir a festivals d'Espanya. Primer perquè en aquella època tothom deia l'os o sé què. Si deies Bonestar, la gent no deia l'os o Bonestar, deia l'onestar. Aquesta és una raó. És un bon motiu. Després, ho vam diferenciar-se, Després, perquè tampoc s'havia de fer grans esforços per pronunciar-ho, i un psicòleg em va dir una vegada que l'onestar significava una estrella molt sola, no? Vull dir, tu pots dir l'oli, estar sol, però no, l'estrella és sol completament la d'allà. I diu, i tu ets un tio molt solitari. I llavors, la inconsciència et va fer que t'ho diguis, tu ets concessió. És que aquesta explicació és el que consta en moltes enciclopèdies de música, eh? Si ja m'hi poso a su grup l'onestar perquè ell també era una estrella solitaria. Esa és la estrella solitaria. Sí, sí. Però jo quina diria diverses coses. Lo primero és que és fabuloso que se le rinda homenatge a qui se lo merece i estando presente, que és una cosa a la que en aquest país no estem acostumbrats. Lo segundo és que estem frente a una autèntica obra de arte, algo que se produjo en un moment determinat en aquest país, en el año 68, en el que todos éramos o muy jóvenes o algunos ni siquiera habían nacido. Y que oyéndolo ahora, después de todo este tiempo, sigue siendo algo espectacular. Sigue teniendo un sonido, a pesar de que se grabó en mono, con pocos medios, de que ha tenido que sacarse de una cinta que no se ha podido realmente remasterizar, ni nada, pero tiene el sonido de la sensación que estás en ese momento en la sala, que yo creo que es una cosa muy buena de los discos en directo. Yo creo que los discos en directo, cuando tienen magia de verdad, es cuando tú sientes, cuando lo oyes, que estás en la sala oyéndolo, y eso es súper importante. Hay una cosa curiosísima, es que son músicos en los años 60 que tocan muy bien, que hacen muy bien su trabajo, que suena todo muy bien, pero canta de una forma espectacular las canciones y todo ello compone al final un retrato sonoro que no era habitual en este país, por mucho que, me imagino la cara de aquellos señores de los tucoros irán, estás viendo a estos tipos sobre todo cuando se ponían a tocar rollo y tenía una cosa brutal con este caballero dando gritos, esos pelos, esas cosas, lo que todos sabemos. Yo me alegro mucho de haber coincidido en el tiempo con esta grabación de este disco, que no en el tiempo entonces, que era un crío, pero diez años después yo grababa mi primer disco, por lo tanto, forma parte de la cultura que a mí me llevó a la música y a las canciones, sobre todo, a adorar y a respetar y a sentir que había gente que no había que cruzar la frontera, sino que había gente aquí que hacía las cosas muy bien hechas. Justamente hace un año y medio, dos años, nosotros hacíamos un disco que se llama La Cover Band, un proyecto de La Cover Band, donde entre las canciones que yo creía que eran imprescindibles en mi vida, que habían significado algo para mí y yo elegí mi calle. Parecía una obviedad, porque era la canción más conocida del grupo pero para mí tenía unas connotaciones muy importantes. Cuando yo oí por primera vez aquella canción, había un señor que estaba cantando y hablaba de mi calle, de la calle en la que yo vivía, de la calle en la que yo vivía en Madrid. Mi calle era así, mi barrio era así, las cosas sucedían de esa manera, formaba parte de mi vida todos los días esas palabras que estaban siendo cantadas. Cuando llega la hora de hacer esa versión, que las versiones hay que hacerlas siempre desde el corazón, con respeto, humildemente, sin intentar enmendarle la plana en el que ya lo ha hecho, sin decirle, mira, yo lo voy a mejorar, es imposible, tú tienes que rendirte ante lo que hay y simplemente tratar de hacer una cosa digna y hacer algo que si tienes la fortuna luego de encontrarte con la persona en la que has hecho eso, no se considera un damnificado, sino que diga, oye, me ha gustado lo que has hecho y te lo agradezco, porque se nota que sale del corazón. nos gustaría enseñar alguna fotografía y es para que no accedi a esta que nos... Això es de la Micali. Vivo en un lugar donde no llega la luz niños se ven que van descalzos sin salud Por la estrecha calle algún carro viene y va y cuando llueve nadie puede caminar Mi calle tiene un oscuro mar húmedas paredes pero sé que alguna vez cambiará mi suerte Na, 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 na 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 Doi mi dirección al que brindo Mi amistad Aquí tienes una tienda muy dedicada a la música de nuestros tiempos. Yo conocí a Lonestar con mi generación o comprensión, me es difícil acordarme con una de las dos canciones me compré el disco en su momento no comprábamos el EP porque no había dinero no había posibilidades y además era como más más resultón tener dos o tres discos pequeños que un EP así variábamos, ¿no? No conocí la primera época de como un conjunto Lonestar y haciendo las versiones de canciones italianas y tal y bueno, entiendo que ellos empezaban pero en ese momento en este y en medio no me ha importado nunca a mí me gustan Lonestar desde el tercero cuarto desde el cuarto EP me gustan mucho me parece que el gran éxito de su supervivencia ha sido ir adaptándose a los momentos es decir, hay un momento que la música beat más o menos comercial es decir, los que hacen Beatles o los que hacen Rolling Stones o los que hacen Animals o Spencer Davis Group o Who se termina en ese momento al momento de sacar discos e igual que los grupos extranjeros progresan Lonestar es el único grupo español que va con los tiempos y decide que ya no hay muchas maneras de seguir cantando mi generación aunque hoy sea muy bonito escuchar mi generación y comprensión pero hay un momento cuando acaban los 60 o empiezan los 70 que a los que lo vivíamos eso no nos interesaba porque estás oyendo a Crimm estás oyendo a Jimi Hendrix estás oyendo a Procol Harun estás oyendo a Zappa Models of Invention y entonces ya el tema de mi generación está pasado de moda y ellos tienen el gran acierto de buscar porque tienen muy buenos instrumentistas la posibilidad de hacer canciones más largas y hacer unos discos que durante los 70 desgraciadamente no muy conocidos por la gente pero entiendo que hay 3 o 4 LPs como Horizonte que de lo mejor que se ha grabado jamás en España como Oveja Negra no hay nada grabado en directo de ningún grupo español al menos no público nada que alguien interesado en si eran mejores o peores y que cuál era la realidad musical de un grupo es decir nadie sabe en este momento qué es lo que tocaban los brincos o los salvajes en directo cuando en sus actuaciones se hacían más versiones si se limitaban a tocar las canciones que algunas de esas canciones en directo no se pueden tocar porque las canciones de éxito muchas veces no salen no salen simplemente es trabajo de estudio y entonces esto es un disco que da la imagen era muy importante vull dir la o sea la imatge que teníamos nosotros d'un grupo con un tío con una taula de mescles y todo eso y todo eso nada no había taules de mescles que digamos que estaban a fuera ¿enténs lo que voy a decirte? i a més vull dir els estudis de grabación hi havia 4 pistes només per grabar els estudis de grabación de discos o sea que si tu tenies que grabar una cançó i potser tenies que tocar el piano doncs tenies que tocar el piano i cantar per aprofitar pistes saps però no perquè és que si no vull dir després no podries tornar a fer més coses bueno va haver-hi una anècdota important perquè jo va ser la presentació nosaltres havíem vingut a Madrid però la presentació oficial del grup amb tenint la direcció del general de cultura popular al darrere va ser aquest dia i clar hi havia tota la premsa hi havia tothom i dintre de l'apartat de jazz nosaltres portàvem un tema que jo estem parlant de tema de l'època de la dictadura Franco i tot això i un d'aquests temes era el cant dels ocells i jo clar vull dir em feia una mica de por en el sentit que a Barcelona per exemple si tocava la Santa Espina a Ràdio Barcelona al cap de dos minuts estava a la Guàrdia Civil allà amb la qual cosa jo pensava que podia haver-hi algun tipus de reacció adversa però després de fer la introducció del Rafa que la va fer amb el celo amb el celo amb el baix de Berra però imitant una mica el celo del Pau Casals es va fer una mica de silenci i la gent es va posar a peu dreta peludint lo cual a mi se'm va a un nus a la garganta i en el sentit de també vull dir donar-me compte que aquí a Madrid també hi havia republicans i que hi havia molta gent que sabia el que representava el cant dels ocells i que no tot era la idea que jo tenia no? El restaurante Teatriz era el Teatro Beatriz que era un institución que era IDO ¡Vamos! Y al darrera había toda la orquesta. El grupo que estaba en la vara había el diálogo y había el grupo aquí al darrera con los atriles y había toda la orquesta. Y había la orquesta que además estaba dirigida por el Javier y Torralde. Tú conocías el Javier y Torralde, ¿no? Un saxo basco, muy guapo. Era de los pocos que hacía jazz. Entonces, en solitario, él y Tete. Los dos. Bueno, sí, sí, lo recuerdo muy bien. ¿Sabes qué, claro? Vamos a ver que esta barra aquí solta, ¿no? Bueno, sí, aquí la primera parte de la que van a hacer, que estaba el piano aquí, el piano negre, la cua. La batería estaba aquí. El Joan estaba aquí al coste meu con el vibráfono y el Rafa, con la verra estaba ahí. Y después, claro, cuando la segunda parte lo hicimos, la parte del rock, y eso va a desaparecer, y vamos a subir muchos instrumentos. Y eso era la platea. La platea y la... Sí, sí. Sí, sí. Era una acústica molt bona. Nosaltres aquí vam actuar amb el nostre equip, perquè aleshores, vull dir, no hi havia sonoritzacions com les que es fan ara, taula de mescles a fora i tot això, això no existia. Portàvem amb el nostre equip, el que utilitzàvem sempre per anar als bogos, per anar a tocar por ahí. El que passa és que, com que el teatre tenia molt bona acústica, us sentiu... Sí, la primera part vam fer... Sempre fèiem, quan fèiem jazz, fèiem una mica de... de varietat, una mica de tot. Perquè nosaltres estàvem, d'alguna manera, introduint el jazz a Espanya com a grup. Aleshores, vam fer No Problem, estàndard clàssic. Vam fer Softly As In Amonic Sunrise, que aquest era el jazz que he cantat. I Believe To My Soul, que era també un tema de Ray Charles. A més, Love Is Just Around The Corner, que era un tema així, tip suau, tipus... molt de swing. I ja ho feia aquí, mira l'altre, The Work Song, també un altre clàssic, un estàndard del jazz. I després hi ha la segona part, la part de rock que hi ha, van mesclar cançons nostres amb temes, més o més, que estaven en aquell moment de moda, com pot ser el respect, com pot ser el hash, mesclant-ho amb temes com com la leyenda, com la copoeta, com els temes nostres, del repertori del grup. I recordo que al final, com els vices i tal, vam fer un rock and roll d'aquells clàssics, el rock and roll d'aquells, un rock and roll de rock. I ja està bé. I tota aquesta segona part, vam estar acompanyant-nos per orquestra. També hi havia una versió molt maca, tota la violinada, de l'Inza Men's Wall, del James Brown, que també va ser... Diguem, va arribar primer la nostra versió, la... aquesta cançó, que no pas el disc del propi James Brown, que va arribar uns anys després. Bueno, sí, després ja, quan vam acabar, va venir tota la premsa, la premsa que hi havia a dues hores, ja ho recordo, d'aquí a Madrid, doncs... el Tomàs Martín Blanco, el Rafael Reber, el Vigo Castaño, el José María Ññigo, bueno, els professionals que hi havia aleshores, no? I vull dir... i lo guapo va ser, doncs, que aquest concert va servir perquè aquesta Direcció General de Cultura Popular es posés a festivals d'Espanya. L'hem de fer el mateix club cert clavat, que aquí a Madrid l'hem de repartir, l'hem de repetir per tot allà. Moltes gràcies. Música Es un grupo de los años 60-70 que más evolucionó y que experimentó sonidos, estilos dentro de la música pop, el estilo del rock más fuerte y directo, canciones melódicas con una carga social muy fuerte como Mi Calle. Después también en las versiones que hicieron de clásicos de los Animals y de otras bandas británicas. Es también importante en su historia el haber sido el primer grupo que ha hecho un concierto de jazz en directo en toda España y también haber editado discos de jazz y también haber realizado sus incursiones en la música Soul y en el Rift and Blues. Me parece el grupo más completo de la historia del rock español desde los primeros años 60 hasta nuestros días y ahí está su discografía para demostrarlo y es un gran placer poder conseguir ahora esta edición inédita de uno de sus conciertos, el que realizó en Madrid y con esa parte de jazz y después con la otra parte dedicada sobre todo a hacer también versiones de clásicos del Soul y del Rift and Blues. Señores, en esta mesa hay sentados dos genios de la música española, dos referentes, dos individuos que han hecho posiblemente parte de las más grandes y mejores canciones de la historia eterna de la música pop, rock y soul de este país. Pedro era mucho mejor cantante que yo, se lo digo al historiador, al cronista y le agradezco mucho que me coloque en el nivel de Pedro, pero llora muchas otras cosas, mientras que Pedro es que era un cantante con una voz fantástica, prodigiosa, que fue capaz de cantar el The House of the Rising Sun en La Menor, que todo el mundo lo bajaba a Sol Menor. Pedro estuvo haciendo la milicia universitaria en Fuerteventura, que es una de las siete islas canarias, y alguien me dijo un día, está en Fuerteventura haciendo la mili, el cantante de Lonestar. Yo no sabía quién era Lonestar, así que lo primero que hice fue ir y comprar un disco. Y era un EP, no habían cuatro canciones, y lo puse y lo escuché y me quedé impresionado porque hasta ese momento yo de la música española conocía muy poco. Cuando yo escucho el disco de Lonestar, que creo que además había una versión, bueno, había un tema espectacular, que era la guajira, una versión con un riff de guitarra, un sonido que nos dejó a todos impactados. Pero después había una versión de un tema inglés, y no me acuerdo cuál era. My Baby, exactamente, ¿no? Bueno, yo cuando oí eso, inmediatamente dije, pues ya, es decir, ya tenemos en este país un referente de la misma calidad y del mismo estilo y demás que había, que es lo que venía de fuera, ¿no? Y me propuse ir a Fuerteventura a conocerte. Yo, cuando también en mi época, pues oí el guetón Yornis, a mí, o sea, se me revolvió el estómago también, me puse la carne de gallina, vi que había un cantante que se podía equiparar a cualquier cantante americano, por decir algo. Y también, pues quiero agradecer todo lo que ha dicho Ramón Cincho en el grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!